Listo, sigamos con más temas para todos ustedes ¿Qué dice? La Bucanita del Suelo 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 Un pan de Teresa, con leche de buena línea Me gusta el pan de Teresa, con leche de buena línea Me recasen el pan, con la mochicorería Me recalquen el pan, con la mochicorería Me recalquen el pan, con la cereza Pan, 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 a ver un pan Con la carne y sapatina, pan, pan, a ver un pan Con la carne y sapoas Con la carne y sapatina, pan, 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 a ver Quese de tus ojos A los hijos se fijaron Música A los hijos se fijaron Música A los hijos se fijaron Música 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 Música